Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 15 de abril del año 2024. Comenzamos una nueva semana y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. La tercera edición de la prueba deportiva MTB-XCO ha abierto las inscripciones en la jornada de hoy. La prueba ciclista MTB-XCO Pino Seco Arguineguín celebrará su tercera edición el próximo 11 de mayo formando parte por primera vez del Campeonato de Canarias de XCO. Con un circuito de 5 kilómetros que incorpora mejoras respecto al año pasado, se celebrarán competiciones de escuela con la colaboración del CCE Alpebike. Las personas interesadas pueden inscribirse a partir de hoy, lunes 15 de abril y hasta el próximo 8 de mayo. Costa Bikers organiza esta carrera con la colaboración del Ayuntamiento, la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria y la Federación Canaria de Ciclismo, además de contar con el patrocinio y colaboración de diversas entidades privadas. Se desarrollará en los terrenos de tierra ubicados frente a Lies Arguineguín. Por la mañana tendrán lugar las pruebas de escuela y por la tarde, a las 4 y media, arrancará el primer bloque de carreras. El segundo está programado a las 6 y media de la tarde y la entrega de premios sobre las 8 en la Plaza de Pino Seco. Ya se han abierto inscripciones hace un par de horitas, concretamente a las 12. Y todo el mundo que quiera participar en este XCO Mountain Bike Pino Seco lo puede hacer visitando la página web ciclismocanario.es y tienen hasta el día 8 de mayo para poder realizar esta inscripción. Con la novedad de este año, además, que el buen hacer del equipo Cosmóvil que dirige Cristian Romero, que nos tienen habituados a esa buena gestión y a esa buena organización de sus diferentes eventos, han hecho que este año, además, esta prueba sea el Campeonato de Canarias de esta modalidad XCO. Esto va a ser un atractivo más para que todos los amantes de las carreras de bicicleta de montaña se den cita el próximo 11 de mayo aquí en Mogán. El Instituto Insular de Deporte ha abonado más de 104.000 euros en equipamiento para la Escuela de Vela ubicada en el municipio de Mogán, concretamente en la localidad de Puerto Rico. El Instituto Insular de Deporte del Cabildo de Gran Canaria ha procedido al abono de 104.594 euros para suministrar con equipamiento deportivo a las embarcaciones de la Escuela de Vela Joaquín Blanco Torren de Puerto Rico. El consejero de Deporte, Aridani Romero, visitó las instalaciones de la entidad situada en Mogán, donde mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria, David Pérez, quien, aparte de agradecerle las ayudas recibidas por parte del organismo insular, también realizaron un recorrido por las diferentes instalaciones del complejo deportivo. Mañana tendrá lugar en el Centro Bolivalente de Arguineguín, el workshop formativo empresarial para la creación de itinerarios náuticos culturales. El Centro Tecnológico de Ciencias Marinas y Turitex organizan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán un workshop formativo empresarial para la creación de itinerarios náuticos culturales mañana martes, 16 de abril, de 6 de la tarde a 8 de la tarde en el Centro Bolivalente de Arguineguín. Algunos de los puntos que se tratarán en el programa será el diseño de itinerarios y formulación de rutas, validación de los estándares de calidad y sostenibilidad o la promoción y comercialización de los itinerarios náuticos culturales. Para inscribirse en esta actividad pueden acceder al formulario a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán o escaneando el código QR. La actividad se enmarca en el proyecto de la red de cruceros costeros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes. Parece ser que la calima ya comienza a retirarse del archipiélago y también empieza a descender las temperaturas. Como pueden ver en el mapa, en el archipiélago de la jornada de mañana tendremos prácticamente cielos despejados durante todo el día, algunos intervalos nubosos matinales, sobre todo en zonas de costa. La calima será ligera, tendiendo a disminuir con el paso del día. En cuanto a las temperaturas también notaremos cómo descenderán levemente en la jornada de mañana y el viento será principalmente flojo de componente nordeste, girando a moderado conforme vaya avanzando en el día, sobre todo en las zonas altas de las islas. Pasando a la isla de Gran Canaria podemos ver esa presencia, como veníamos diciendo, de cielos despejados prácticamente en la jornada de mañana, algunos intervalos nubosos matinales, sobre todo en la vertiente norte de la isla. En cuanto a las temperaturas también tenderán a descender. Calima ligera que tendremos en la jornada de mañana irá desapareciendo conforme vaya pasando el día. Y también en cuanto a las temperaturas descenderán, sobre todo en zonas de interior, pero puede que en la zona de mañana sigamos alcanzando hasta los 30 grados en zonas del sur y también del oeste de la isla. En cuanto al viento será de componente nordeste flojo, tendiendo a moderado en las zonas más altas. Y en cuanto al municipio de Mogán, lo pueden ver también en el mapa, cielos despejados durante la zona de mañana. También las temperaturas irán descendiendo, marcándose mañana máximas de en torno a 30 grados y mínimas de en torno a 21. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos, queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación de radiotelevisión en Mogán, porque al finalizar este servicio informativo podrán disfrutar de un programa especial sobre Mogán Joven, sobre esta sexta edición que se celebra en este mes de abril. En este programa especial hablaremos con protagonistas de esta próxima edición y también conoceremos ese programa de actividades. Y como veníamos diciendo, aquí acaban los servicios informativos. Nosotros volvemos mañana con más información. Mientras tanto, sean felices.